¿Por qué me duele la cabeza todos los días? Causas, diagnóstico, tratamiento y cuándo preocuparte. Todos hemos sentido los síntomas de un dolor de cabeza en algún momento de nuestras vidas. Por lo general, son una molestia menor que puede aliviarse con un analgésico de venta libre, como el paracetamol o diclofenaco. Pero, ¿qué pasa si sus dolores de cabeza son constantes y ocurren casi todos los días? Los dolores de cabeza diarios crónicos ocurren cuando tiene dolor de cabeza durante 15 días o más al mes. Tanto los adultos como los niños pueden tener dolores de cabeza crónicos o constantes. Tener dolores de cabeza constantes pueden ser debilitantes e interferir con tus actividades diarias. Sin embargo, si se prolonga más en el tiempo, probablemente la raíz del problema estará dentro de tu cabeza y hasta pudiera tratarse de una emergencia médica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué te duele la cabeza todos los días? Las causas de la cefalea o dolor de cabeza son muy variadas, desde una simple tensión muscular hasta cambios hormonales en el organismo. Las causas graves de dolores de cabeza son muy infrecuentes, pero no por ello se tiene que dejar a un lado. De hecho, estas constituyen las principales causas en donde hay que prestarle máxima atención. Generalmente, un dolor de cabeza puede mejorar mediante la modificación del estilo de vida de la persona, pero, si aún así no se elimina, algo grave estará pasando que no puede revertirse con simples analgésicos de venta libre. A continuación, te mencionamos las causas más importantes de las cuales podrían provocarte dolor de cabeza recurrente. Tensión en los músculos ubicados en el cuello. Ellos, al tener una inserción en la base de la cabeza, podrían generar tensión y dolor. Por estimulación del nervio trigémino, nervio principal de la cara, su activación inapropiada puede conllevar a dolores detrás de los ojos, además de congestión nasal y enrojecimiento de los ojos. Debido a cambios hormonales. Por causas genéticas. Otras causas son los factores ambientales como el estrés y el cambio repentino del clima o medio ambiente. Estas causas dan origen a los diferentes tipos de cefaleas. Entre ellas se destacan. Cefalea tensional. Como su nombre lo indica, es un tipo de dolor de cabeza que se produce cuando hay una alta tensión en los músculos de los hombros, cuello y cuero cabelludo o la mandíbula. Por otra parte, este tipo de cefalea resulta ser la más común de todas. Pero, ¿por qué? Esto se debe principalmente a que tiene un origen emocional, siendo el estrés, la depresión, la ansiedad, uno de los principales motivos de la cefalea tensional. Otras causas no tan frecuentes de la cefalea tensional se encontrarían en el traumatismo craneal, donde haya una verdadera lesión intracranial, así como también por mantener el cuello en una posición anormal. Como característica particular, este tipo de cefalea suele darse a ambos lados de la cabeza, originándose en la parte superior para luego propagarse hacia adelante. ¿Cuál es la característica de este dolor? Suele ser sordo y opresivo, como si te hubiesen colocado una banda elástica en la cabeza. Como involucra músculos del cuello y hombros, estos pueden presentar una rigidez, bien sea en los hombros, cuello y o la mandíbula. Cefalea migrañosa. Las personas que sufren de migraña también pueden tener cambios en la visión, sensibilidad al ruido, la luz, incluso náuseas y vómitos. Este dolor se caracteriza por ser punzante, palpitante o pulsátil, como si latiera. Generalmente duele un lado de la cabeza y rara vez se propaga a ambos lados. Los ataques de migraña pueden durar de dos horas hasta días, logrando que la persona no soporte más el dolor, ni siquiera durante reposo, por lo que acude al médico en busca de una solución oportuna. Algunas personas que sufren de migraña experimentan un conjunto de síntomas que le anteceden a la migraña propiamente dicha. Estos síntomas son llamados el aura. Muchas personas las suelen padecer antes o durante la crisis migrañosa. Generalmente, los síntomas que se encuentran durante el aura son visuales. Sin embargo, eso puede depender de la persona, ya que también se podría asociar con alteraciones en la sensibilidad, en la audición y el habla. En el aura puede ocurrir fenómenos visuales. En este caso, la persona podría sufrir de visión doble, observar puntos brillantes o destellos de luz. Este último lleva por nombre fotofobia y se caracteriza por ser muy incómodo para quien lo padece, logrando detener cualquier cosa que esté realizando, ya que no puede apreciar adecuadamente los objetos. Continuando con los síntomas visuales, se encuentra en casos extremos la pérdida de visión momentánea, sensación de hormigueo en las extremidades, bien sea en un brazo o en una pierna, falta de sensibilidad o debilidad en alguna porción de tu cuerpo como el rostro. Entre los fenómenos auditivos pueden presentarse sensación de ruidos o música cuando realmente no existe. Y con respecto al lenguaje, ciertas personas podrían experimentar dificultad para hablar, debido al mismo entumecimiento del rostro. En la mayoría de las veces, cada síntoma que incluye la fase del aura comienza de manera gradual y progresiva durante unos minutos, para luego establecerse y fijarse entre 20 minutos y una hora aproximadamente. Luego de haber finalizado el aura, entraríamos a la crisis migrañosa, propiamente dicha, y puede durar desde 4 horas hasta 3 días, si no se recibe tratamiento oportuno. ¿Qué sucede durante una crisis migrañosa? Hay dolor en uno o ambos lados de la cabeza. Presencia de dolor pulsátil, como si la tierra, es decir, la persona refiere que el dolor va y viene de forma constante. Sensibilidad en casi todos los sentidos, bien sea a la luz, al sonido, al tacto y o al olfato. Por último, el compendio de todos estos síntomas también puede originar molestias gastrointestinales como náuseas y vómitos. Y para finalizar, luego del ataque, ciertas personas experimentan la fase postdrómica. Esta se caracteriza por haber un agotamiento, tanto mental como físico, debido al intenso ataque que ha ocurrido. Generalmente, la persona se siente confundida y sin fuerza por un día completo, interfiriendo completamente en su rutina diaria. Ahora bien, ¿cuál sería la causa principal de las migrañas? Los expertos señalan que no tienen una causa 100% definida. Sin embargo, se dice que la genética y los factores ambientales podrían construir un punto clave en la génesis del dolor. Existen otras hipótesis que afirman que la afectación del nervio trigémino podría estar involucrada, así como también el desequilibrio de ciertas hormonas en el cerebro, como la serotonina. Diversos hábitos como el consumo de chocolate, ciertos quesos o glutamato monosódico, e incluso la abstinencia de cafeína, la falta de sueño y el alcohol, también podrían conformar factores desencadenantes del dolor. Otros tipos de cefalea. Aparte de la cefalea tensional o la migrañosa, también existen otras no tan comunes como la cefalea en brotes, la sinusal y las causadas por algún síndrome o enfermedad en particular. La cefalea en brotes es un dolor muy inestable y suele ser extremadamente doloroso. Puede aparecer varias veces al día durante meses y luego puede desaparecer por semanas o meses. A su vez, el tiempo del dolor puede ser de una hora y suele ocurrir en el mismo momento todos los días. Por otra parte, la cefalea sinusal, como su nombre lo indica, es causada por la inflamación de los conductos de los senos paranasales, que se encuentran detrás de las mejillas, los ojos y la nariz. Por tal motivo, el dolor se localiza en la parte frontal de la cabeza y la cara. Muchas personas refieren que el dolor se agrava cuando inclina su cuerpo hacia adelante y o cuando despiertan por las mañanas. Causas como un resfriado, gripe, fiebre, síndrome premenstrual o trastornos como la arteritis temporal también te pueden ocasionar un dolor de cabeza intenso y prolongado, y más aún si no recibes tratamiento médico veraz. Diagnóstico. Toda persona que presente dolor de cabeza a repetición deberá acudir a su médico de confianza para que logre determinar con exactitud la raíz del problema, ya que de eso dependerá el siguiente paso, el tratamiento. Para poder determinar el diagnóstico, lo primero que debería hacer tu médico es realizarte unas preguntas relacionadas con el dolor, tales como… ¿Con qué frecuencia aparecen los dolores de cabeza? ¿Es una o varias veces al día? ¿Cuánto duran los dolores? ¿En qué parte sientes el dolor? Los dolores aparecen en un momento determinado del día o posterior a una actividad específica. Aparte del dolor de cabeza, ¿presentas algún otro síntoma? ¿Tienes antecedentes familiares de algún tipo de dolor de cabeza? ¿Has tomado algún medicamento para tratarla? Y si es así, ¿cuál? Posterior a eso, tu médico podría determinar lo que tú tienes. Sin embargo, a veces se requieren de estudios de laboratorio y de imágenes para confirmar el diagnóstico. Tratamiento. Luego de haber descubierto la causa de tus dolores de cabeza a repetición, es momento de tratarlos para evitar alguna complicación. A pesar de que estaría hablando de un mismo síntoma, cada tipo de cefalea se trata de forma diferente. No obstante, entre los medicamentos que tu médico podría recetar para reducir los intensos dolores de cabeza se encuentran antidepresivos como amitriptilina y nortriptilina, que además de reducir el dolor de cabeza ayudan a controlar la ansiedad y la angustia, síntomas que suelen acompañar a las cefaleas. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, como el propanolol y metroprolol. Antiinflamatorios no esteroides, AINES, como el ibuprofeno y naproxeno. Anticonvulsivantes como gabapentina y topiramato. La inyección de Botox, la cual es administrada de una neurotoxina derivada de la bacteria que causa el botulismo para reducir los espasmos musculares. Cualquiera de estos fármacos podría reducir un dolor de cabeza. Sin embargo, esto no quiere decir que los tomes sin autorización de tu médico. Recuerda que de acuerdo a la causa, el médico te recetará lo que convenga. Por otro lado, si quieres alguna terapia no farmacológica para acelerar la disminución del dolor, puedes realizar lo siguiente. Acudir a terapia conductual. Esto te ayudará no solo a comprender los efectos mentales de tus dolores, sino que también te brindará las herramientas para afrontarlos. Estimulación del nervio occipital. Esta conformaría una opción más invasiva, ya que se requiere de un procedimiento quirúrgico. Durante esa técnica se coloca un pequeño dispositivo en la base del cráneo, la cual enviará impulsos eléctricos al nervio occipital de tu cabeza para poder reducir el dolor. Acupuntura. Introducir pequeñas y delgadas agujas en diversas zonas de tu cuerpo podría reducir ciertos dolores, como los de cabeza. Masaje. Para ello, lo ideal es que sea realizado por otra persona para que se logre aliviar las tensiones que existen tanto en el cuello, hombros y parte inferior de la cabeza. Modifica tus hábitos. Aumentar las horas de sueño, reducir la cafeína, el alcohol, el tabaco, podrían reducir en gran medida el dolor de cabeza. ¿Cuándo debes preocuparte? Sufrir de dolores de cabeza no es algo que deba preocuparte, pero si posees alguno de los siguientes aspectos, es momento de que lo hagas, teniendo que acudir a un especialista. Tener tres o más dolores de cabeza durante la semana. Dolores de cabeza que no mejoran tras la administración de analgésicos. Notas que al realizar un esfuerzo físico o cualquier actividad diaria se desencadena el dolor. Además del dolor de cabeza, se asocian otros síntomas. En casos muy extremos, un intenso dolor de cabeza puede simular un derrame cerebral o una meningitis. Si posees lo siguiente, acude a emergencia de inmediato. Padecer un fuerte y repentino dolor de cabeza. Además del dolor, hay signos de infección como fiebre, rigidez en el cuello, náuseas o vómitos. Si se asocian síntomas neurológicos como confusión, entumecimiento, problemas para caminar o hablar. Si tras darte un fuerte golpe en la cabeza te empieza a doler de forma constante. Bien sea por una u otra causa, buscar ayuda será la mejor opción para hallar el porqué de la situación y a su vez el tratamiento de forma rápida y efectiva, evitando la progresión de la enfermedad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… ¿Por qué duele la cabeza todos los días? Causas, diagnóstico, tratamiento y cuándo preocuparte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.